Un MCV Warrior que vamos a aplicarle el set de transformación Zenith de la guerra del desierto de Vallejo. Este es un vehículo que se utilizó en la segunda guerra del golfo en 2003 y es a escala 135 y ya lo hemos imprimado con la imprimación gris de Vallejo que también viene en el set. Es un set muy completo. Tenemos aquí las sombras, la primera, la segunda más la base, una primera luz, la segunda y el brillo, el brillo máximo. Tenemos también el barniz satinado para sellar todas las superficies y el medium de veladuras para hacer transiciones suaves. También incluye pigmento siena y tenemos un sombra natural, aparte de la imprimación gris que ya hemos utilizado para darla como base. El kit también nos ofrece un pincel plano para aplicar filtros y pigmentos para el envejecimiento. Para el primer color, que será el más oscuro, nosotros lo mezclaremos con negro, con diluyente y con medium de veladuras para suavizar los bordes. Vamos a aplicar negro, un tono muy oscuro en contraste con el gris de la base, para tener mayor contraste en las luces. Aplicaremos sobre las zonas bajas o que estén ocultas en la maqueta y en las juntas de los paneles, por ejemplo, para dar volúmenes. Luego daremos la primera, la primera sombra. Aquí podemos ver una zona más oscura, una de transición que luego suavizaremos y la máxima de luz. ¡Gracias! Vamos a aplicar ahora la primera sombra mezclada con un poco de negro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos el vehículo con la primera sombra y ahora pasaremos a la segunda sombra. Vamos a aplicar ahora el tono base. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aplicaremos la primera luz. Ya puedes dibujar un poco más de más cerca. Por último, aplicaremos el tono brillo. Recortaremos mucho en los paneles, puertas, etcétera, para que se vea la gradación del trabajo anterior, de los otros tonos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por último, y para proteger el trabajo de pintura, vamos a aplicar una mano de barniz satinado, el que viene en el kit. Es mejor siempre dar dos manos diluidas que una más bien espesa, con ello evitaremos perder detalle en los relieves y demás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hemos elegido esta gama para crear distintos contrastes y puntos de luz y crear matices de color y lo aplicaremos con pinceles planos de distintos tamaños. ¡Suscríbete al canal! ahora con los dos pigmentos que trae el set más un poco de cemento blanco para juntas y otro pigmento arena más claro empolvaremos el vehículo por debajo y sobre las superficies superiores aquí tenéis el warrior acabado con el kit de guerra del desierto de vallejo con todas las gradaciones y le hemos dado un último toque de arena clara es un set muy práctico y se trabaja de una manera muy cómoda y muy rápida para vehículos de este tipo del desierto e incluye todo lo necesario para hacer las gradaciones desde la zona más oscura hasta la zona más clara la zona más oscura hasta la zona más clara la zona más clara y 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